¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer este combate. Los combates voy haciendo, deshaciendo. Un poco en función también de la necesidad de niveles que tenga mi equipo. Mochileo Raimundo. Y ahora mismo tenemos margen para subir algo. Por eso lo hago. Vale, Dirling es buena opción. Es tipo normal. Va morrido en golpe. No creo que me dé mucha experiencia. Pero ahí está. Dirling fuera. Y tiene otro más. Tiene otro más aquí el viajero. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Venga, tú puedes sacarlo, joder. Stadler. Vale, tipo normal también. Seguimos. Stadler puede ser que aguante la doble patada. Va, y más y menos. Mira, sí. ¿Me interesa aún avivar? Creo que no. Creo que en dos turnos lo mato. Ah, y en uno. Bueno, eso ha sido crítico. Uy, cerca, eh. Cerca de matarlo, eh. Gracias al crítico. Piso todo. No me quita mucho. Y... No, le he matado otra vez. Y para. Vale. Vale, bien. Facilito, ¿no? Facilito. Facilito. Hemos pillado algo de nivel. El Tauros se ha puesto al 23. Buena unción del Tauros, eh. Vale, Klaufe y Tinkatink también al 23. Ya no vamos a competir contra nadie más. Como mucho, alguna captura. Pero ya nos vamos a poner... Para el gimnasio. Que bueno, el Coaxuel es que no sé si lo voy a meter al equipo. Sí, pero el Coaxuel no lo voy a meter en el equipo con el gimnasio. Es que no, no, no me interesa. No tiene utilidad. No tiene utilidad el gimnasio. No. Es que no tiene utilidad. Es un gimnasio de tipo eléctrico. No... No tengo ningún ataque tampoco... Que tú digas... Hostia, pues contra esto podemos hacerle frente al eléctrico. O no. Si eres débil contra el tipo del gimnasio. Encima no tienes nada para hacer frente... Contra poco a un de ese tipo. Amigo mío, hay que sacarte. Hay que sacarte. Tú te vas a quedar ahí. Lo siento, ya no voy a compartir con nadie más. Porque entramos... En Ciudad Leudal. ¿Por qué no ha salido el cartelito de que ha entrado Ciudad Leudal? No sé. Entraremos en todo lado. Estamos en el centro Pokémon de Ciudad Leudal. No sé. Bueno, se ha rayado un poco. Ciudad Leudal. Tenemos combate aquí contra Mencía. Tenemos combate aquí contra Mencía. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Pues espérate. Igual contra Mencía sí me interesa. Claro, para Mencía sí me interesa Coaxuel. Voy a poner Coaxuel aquí. Y... Y contra Mencía sí. Tauro se me parece un buen bocón para llevar de primeras. Es un bocón con bastante velocidad y tal. Es un buen bocón para llevar de primeras. Voy a poner un momento. Oye, he metido ese tipo Tierra. El Tauros no aprende de Terratemplar o algo así. Puedo aprender de Tumarrocas. Punto a pie. No puedo aprender de Tumar... Eh... Punto a pie. Si puede, Pau. Corpulencia. Corpulencia puede aprenderlo un Tauros. Igual Corpulencia me interesa más que... Que el Avivar, eh. Eh... Sí, eh. Este aprende el Pau, aprende Colmillo Rayo. Protección puede aprenderlo todos, evidentemente. Protección no, pero mira. El... Garra Metal, a ver. Garra Metal lo tiene el Klaus. Me parece que está bien ahí. A hoja mágica no aprende nadie. Viento Yolo tampoco. Punta a pie el Pau. No. Eh... Punta a pie el Pau o qué. Hombre, es que empujón... De dos a cinco veces. Cinco veces, estamos hablando de 75 de potencia. Estos son 65. Es que esto mínimo tendría que dar... Cinco veces para tener más potencia que el punta a pie. Evidentemente... Evidentemente lo voy a ir a dar el empujón. Pero, evidentemente, ¿no? No hay ninguna duda aquí. Y luego a la Corpulencia se la voy a poner a Tauros. En lugar de avivar. Para que yo no subir el ataque especial. Prefiero subir la defensa física. Vale. Y diréis... Bueno, es tipo lucha. Bueno, si me ataca un volador... El volador va a atacarme seguramente por... Físico. Si me ataca un psíquico, pues me la comeré. Ahí no quedará otra. Cuidado el Tandemaus. Es un Pokémon tan... Tan raro, ¿no? El Tandemaus este, tío. Es un Pokémon... Es un Pokémon rarete. Es un Pokémon rarete el Tandemaus. Ojo, si me toca igual lo pruebo, pero... Pero no es un poco raro. No... No me llama a mí mucho la atención. Estoy pensando... Voy a por el Tandbull, tío. Tandbull, Mudbrae... A ver... Sinceramente. Pueden ser dos... Grandes opciones. Debería ir a por Tandbull y a por Mudbrae. Debería y estoy yendo. Debería y estoy yendo ya por ellos. El Gulpín me da un poco más igual. Y el Tainamo... El Tainamo... Ojo, eh. El Tainamo también tiene esa cosa de... Oye, el Tainamo no es malo, eh. Bueno, Tandbull. ¿Dónde estaba apareciendo Tandbull? No creo que por aquí estaba apareciendo. Estaba apareciendo antes un montón de Tandbull. Por aquí, si no... Por aquí enfrente... Mierda. No, no, no. Llega, llega, llega. Sube, sube, sube. Eh, déjame saltar. Déjame saltar. Vale. Por aquí. Wattrails. Eléctricos. Joder, la lluvia como baja los FPS, tío. Si ya el juego va mal de por sí con la lluvia ya... Ni te digo. Ciglizar. Crowleath, Wattrails. Paumis con un Paumo. Magnemite. Aquí hay poca con eléctricos. ¿Dónde está el Tandbull de mierda? No sé, espérate que no me va a salir ahora ni un Tandbull. Saca el mapa. Saca el mapa. Saca el mapa y sácame de aquí. Sácame de aquí, que estoy hasta los huevos de la lluvia. A ver, Mudbrae. ¿Dónde aparece Mudbrae? Mudbrae por aquí aparece seguro. Aquí aparece seguro el Mudbrae. Vamos a trocar al Mudbrae. Ha tocado la ruleta en otro área, pero es que no lo encuentro ahora mismo, tío. No sé dónde está. Paso de seguir buscándolo. Y Mudbrae. Pokémon de tiempo tierra. Firmeza, habilidad. Espera. Me llegué a ir a Mudbrae. Eh, me ha girado. Vale, y el Tandbull. No sé, ahora buscaré un Tandbull. A ver dónde hay. Sigue lloviendo, tío. De verdad. Me voy a otro lado y sigue lloviendo. Por favor, podéis parar. Vale, Mudbrae. Vale. Espero que haya salido con firmeza. Si no ha salido con firmeza, me va a gustar muy poco. Vale. Eh, y ahora... Mira, ya no llueve. Uf, gracias. Hola, señor. ¿Yo tengo para recoger recompensa aquí? Probablemente nada. Eh... Pues efectivamente no tengo para recoger nada. Vale, y ahora, Tandbull. ¿Dónde aparece Tandbull? ¿Dónde aparece Tandbull? Tendría que por aquí aparece Tandbull. En los alrededores de este centro poco aún de aquí debe aparecer. Debe. Debe desaparecer. No hay más. Espera. Dicho y hecho, eh. Dicho y hecho. Yo sabía yo. Yo sabía yo. A ver, son dos Pokémon que pueden entrar al equipo perfectamente. Perfectamente. Por Quaxueli y por el Tauros, a lo mejor. Podrían, eh. Podrían entrar. Voy a repasar al equipo de Enigma. Tiene un Melibol. Tiene al Mismagius, que es el que te la cristaliza. Y luego... Luego no sé qué más tiene. Ah, tiene cuatro Pokémon, eh. Wattrell y Luxio. Luxio que intimida, por cierto. Y un Mismagius con Rayo Carga, que se va subiendo a la Dac Especial. Vale. Vale, 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 vale. Ajustemos el equipo con las nuevas incorporaciones. Vale, igual el que me fundo es a Tink-A-Tink, ¿no? Igual podría quitar el Tink-A-Tink. Mood Bray ha salido con ritmo propio, en serio. Bueno, no sufre los efectos de Intimidación. Ojo a esa, eh. Ojo a esa para enfrentar al Luxio. Vale. Detalle interesante, Melibol tiene Hidropulso. Es un detalle realmente interesante. Eh... Tadbul. Tadbul lo aprende por todo el lodo. Tadbul va a entrar en el equipo, eh. ¿En qué momento he quitado yo a Dillek? Eh... No, no lo sé. Ah, vale, porque había quitado al Dillek para poner al Coaxuel. Eh... Vale, mira, vamos a dejar este equipo para enfrentar a quién? Para enfrentar a... Vamos a dejar este equipo para enfrentar a Mencía. Y... Y ahora... Y ahora vemos, y ahora vemos. Vale, volvemos a Ciudad Leudal. Voy a darme una vueltecita por la ciudad, que creo que tampoco hay mucho que hacer. A ver, habrá algún objeto por ahí suelto, supongo. Y nos metemos a... Nos metemos ya al gimnasio. Nos metemos a lo importante. A ver. Cuentecita de... De recogida de objetos. Que ya os digo yo que no va a ser mucho. ¿Estoy curado? Eh... No, aquí no. Aquí no se mira esto. Eh... Estoy curado. Supongo que sí. Tengo un punto marcado en el mapa. Para que desmarca. Y aquí... Una vueltecita rápida. Es verdad, se podía bajar aquí. Se podía bajar... Para pillar... Pantalla de luz. Bueno, pantalla de luz. Pero pues igual pantalla de luz no es mala, eh. Porque el mismagius mete durísimo. Mismagius mete durísimo. Y no tiene debilidades. Esto es detalle... Esto es detalle interesante, ¿vale? Muy interesante. El mismagius no tiene ni una debilidad. Porque te la de cristalizar en eléctrico. Y tiene la habilidad de levitación. Así que no tiene debilidades. Reflejo. Eh... Reflejo... Bueno, bueno. A ver, eh... El Luxio va a atacarme físico. Y el Belly Ball también, eh. Lo digo porque tiene chispa. Realmente Belly Ball, yo creo. A ver, tú ves a Belly Ball y... Y lo normal es pensar que es un... Pokémon... Eh... De categoría especial. Pero... No puedo subir esto, tío. Lo normal es pensar que es de categoría especial. Pero el que... Tiene Enigma... Tiene chispa. Así que no sé por dónde me va a salir. Bueno, sigamos... Sigamos... Recogiendo objetos de la ciudad. Tranquilamente. Y voy a ir al gimnasio. ¿Dónde está el gimnasio? Voy a intentar ir al gimnasio si lo encuentro. Aquí hay otro centro Pokémon. Vale, me parece que como es la misma ciudad ya te lo cuenta como... Como visitado. Y por ahí nos podemos ir. ¿Dónde está el centro Pokémon? El gimnasio, bro. Está en la otra parte. No veo ningún inimigul aquí. Y no parece ya que haya más objetos... Vámonos. Vámonos a enfrentarnos a Mencía primero, eh. Primero a Mencía y luego a... Intentamos armar alguna estrategia o algo para... Vencer a Enigma sin perder vidas. Contra Mencía también podría armar algo. Aunque creo que no es tan necesario. Creo que a Mencía lo hemos de venir un poco, ¿no? Tiene al Paumo. Tiene a... Fuecoco. Bueno, a Crocalor supongo que ya. Y no sé qué más tiene Mencía, ¿verdad? No recuerdo. Pero eso dos seguro. ¿Dónde van a traer esos cuatro Pokémon Mencía? Hola, José Ángel, soy yo aquí en Sinado. ¿Qué tal te va con el gimnasio, bien? ¿Cuál tienes el punto de vivir ahora mismo? No me digas, pero si me quedo aquí al lado. Mira tú por dónde. Me voy a pasar por allí para ver qué tasa te da, ¿vale? No tarda nada. ¿A quién llevo de primera saltados, no? Creo que sí. Si quieres, he superado dos gimnasios, eh. Qué guay. Mira cómo brilla esas pedallas. Y veo que este es el que has elegido como tercero. Conociéndote, seguro que te dirá bien. Pero... La verdad es que no te vendría mal el calentar un poquito antes. ¿Qué, echamos un combate? Y nada, sí me va a gustar. Con vuestras ganas. Venga, a combatir, se ha dicho. Vayamos a la arena del combate. Que no es plan de liarla aquí. Vale, a combate contra vencía. No sé si es el tercer combate ya contra vencía, ¿no? Por lo menos. Sí. Uf. Lo que no quiero es subir a... Que ninguno suba al nivel 24, eh. Porque luego antes de enfrentarnos a Enigma, quiero que hay que hacer dos o tres combates, eh. Contra entrenadores. Va, pero se va a meter alguno en el 24, seguro. Seguro. Los espero a otro combate productivo. ¡Al lío! Combate contra vencía. Que saca un Rockgraf. Vale, no sabía que tenía Rockgraf, pero nos va a venir bien el Tauros. Vale, con Tauros vamos muy bien. Tiene tres Pokémon. Vale, si son tres Pokémon, tiene a Crocalaur y tiene al Pau. Sí, 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 sí. Vale, Rockgraf va afuera. De una. Lo normal es que aquí saque al Pau y guarde al Crocalaur con la teracristalización para el último. Sí, sí, vencía. Mejoro increíblemente, sí. Líbel 20 de un Colón, vale. Paumi, ¿todavía no tengo a Paumo? ¿Cómo no vas a tener a Paumo? Sí, yo tengo un Paumi ya y tiene menos nivel que este. Bueno, esto son cosas de ponerte fácil al juego. Es que no hay otra explicación, eh. ¡Uh! Electricidad estática. No te paralices, no te paralices. Da el segundo golpe. Vale. Vale, y ahora va a cambiar y va a sacar a Crocalaur. He dicho va a cambiar, no, no va a cambiar. Es que... Se ha quedado sin más. Seguimos luchando. Combate fijo, ya sabéis. Y aquí, pues... Vamos a ver qué planteamos. ¿Qué planteamos? Va a tener que cristalizar en fuego. No va a tener nada así súper espectacular para hacerme. Puedo cambiar a Quaxuel perfectamente y hacerle un tajo acuático y mandarlo fuera. Voy a hacer eso, no me lo voy a jugar aquí ahora a la parálisis, al no sé qué. A que te tenga que golpear más de una vez y todo eso mientras estoy paralizado. ¡Puf! ¿Qué va, qué va, qué va? Quaxuel. Atáqueme con lo que sea. Que yo te voy a matar de un turno en el siguiente... Te voy a matar de un golpe en el siguiente turno. Lo que no sé es qué va a hacerme. Supongo que algo del tipo fuego para aprovechar el Tera. Sí, sí. Un ataque nuevo. Calcinación. Bueno, un ataque nuevo de tu Crocalaus, será, porque esto de nuevo tiene poco. ¿No me quemes? Vale, no me quema. Recristalizo yo ahora y te ajo acuático. Probablemente golpee él antes. Lo que puede hacer que me queme y podría molestar bastante. Bueno. ¡Faxuel! ¡Ah, es más rápido! ¡Oh, ya está! Si es más rápido, se acabó. ¡Eh! ¡Ha aguantado! ¡Ey, ey, ey! ¡Ha aguantado un tajo acuático que son 70 de potencia! Por dos. 140. Por 1.5. Que son 210. ¡Ha aguantado un ataque de 210! ¡Ha aguantado un ataque de 210 de potencia! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Bueno, por suerte tenemos ahí la cuaierta para rematar. Tauro son 24. Uf, ya lo decía yo. Maduras a pasos agigantados. Sí, eso parece, eso parece. Eso parece. Déjate ya el pelito y déjame ir a curar. O cúrame tú. Así sí que me gusta combatir. Toma, te lo mereces. Después de este combate te va espectacular. Tres curas totales. Ah, pero no me curas, ¿no? Espero que sigas haciendo de más y más fuerte, pero muchísimo, ¿me oyes? Así me lo echaron con un montón de combates, el examen de gimnasio y no sé qué. Eh, no, no, pero déjate el examen de gimnasio. Quiero curar. Ah, estoy curado. Eh, vale, se viene ya lo serio. Se viene ya lo serio. Equipo. Diglett. Moonbray. Y Tadbull. Voy a meter a los tres. Sí. Voy a meter a los tres. Eh, y vamos a revisar. Vamos a revisar un poquito qué... qué tienen, qué podemos hacer con ellos. Vamos a revisar. Eh, Tadbull. ¿Qué aprendes? ¿Qué tienes? Confetón Lodo, Impact Trueno, Pistola Agua, Carver. Hay que subirlos a nivel, ¿eh? Diglett. No, Diglett tampoco tiene nada. Moonbray. Confetón Lodo, Golperronka. Creo que prefiero la doble patada. Aunque Golperronka puede dejar la defensa, pero prefiero doble patada. Y luego, Confetón Lodo. Confetón Lodo no va mal, ¿eh? A ver, defensa férrea, teniendo en cuenta que no tiene firmeza. Igual no es mala. Aunque no tiene nada físico para hacerme, que no sea chispa. Y chispa no afecta. Y bofetón Lodo simplemente para bajar precisión. Esto es un ataque para molestar. ¿Qué me dices? Quitaría defensa férrea. Sí, yo también se lo voy a quitar. Bofetón Lodo. Eh... Digle también tiene bofetón Lodo. Y tiene impresionar para molestar. Eh... Luego este tiene disparo Lodo. Bofetón Lodo. Excavar y el no sé qué. ¿Y DMT es qué? DMT es. ¿Alguna DMT de tipo tierra? Es lo que sería interesante aquí. Pantalla de luz. Mira, puede aprender pantalla de luz el Tadbul, ¿eh? De todas formas, recuerdo que en combate solo puedo utilizar a cuatro de ellos. Eh... ¿Me pongo la pantalla de luz? ¿Me voy a poner la pantalla de luz? ¿Me voy a ir a la pistola de agua? La pistola de agua no tiene ningún sentido aquí. Vale, ¿y ahora tengo caramelos? Bueno, algunos tengo. Eh... Vale, voy a gastar todos los XS, nivel 20. Luego al Diglett le voy a meter estos cinco. Nivel 20. Diglett debería evolucionar con esto. Golpe bajo. Eh... Golpe bajo. Pues, hombre, le voy a quitar la Takerena porque Takerena hace lo mismo que Bofetón Lodo pero Bofetón Lodo además hace algo de daño. Ehm... Uf, subió el 24 con dos solo, eh. Yes. Lo he dejado quizá demasiado alto al Diglett. ¿Me voy a quitar a impresionar? Revolución de Industria. Vaya, por Dios. Tú aprendes Chispa. Pero el Chispa es físico, tío. Y tiene 19 de ataque físico y 37 de especial. El Chispa no tiene ningún sentido. Por eso no entendía que tuviese el Chispa al otro. Ehm... A ti por lo menos un par quiere aprender fuerza. Hombre, pues mejor que Pisotón. Pisotón puede amedrentar, pero bueno, prefiero tener más potencia. Eh... Otro de estos. Nivel 23. Uno de estos aquí al Alain Colón. Al 22. Otro de estos al Paumo. Que por cierto, podría tener ya un Paumot. Podría tenerlo. Eh... Chispa. A ti sí tengo que enseñar Chispa, claro. Voy a intentar que ir rápido. Vale. Un segundo. ¿A qué nivel evoluciona el Tadbull? Y el Diglett. Interesante esto, eh. Tadbull evoluciona con piedra. Y Diglett al... 26. Es que igual siendo Diglett no me interesa, eh. Mood Bray entiendo que no... Va a evolucionar todavía el 30 y pico, ¿no? 30. Y el Paumo, ¿cómo era? El Paumo era, no sé qué, que tenía que dar pasos, ¿verdad? Mil pasos. Vale. Piedra, Trueno. ¿Dónde tengo pillada de la Trueno? Vale. Esto lo hacemos así. Fácil y sencillo, eh. Aquí fácil y sencillo. Piedra para Tadbull. Y que evolucione. No estamos en las primeras generaciones que cuando evolucionaba ya dejaba de aprender ataques. No, este va a seguir aprendiendo ataques. Y si no, podemos entrar aquí a recortar movimientos en un momento. Y le recordamos lo que sea. Habilidad, dinamo. Su cuerpo se carga de electricidad al recibir daño, lo que potencia a su siguiente movimiento de tipo eléctrico. Vale, ¿puedes recordar algo? Relajo. Relajo. Relajo con la pantalla de luz, eh. Interesante esa. Yo voy a quitar la carga, porque la carga ya... La vamos a aprovechar un poco con su habilidad. 56 de ataque especial. Lo único que no tiene ningún ataque bueno. El problema es que no tiene ningún ataque bueno. Diglett. Voy a dejar a Diglett. Con 19 de defensa y 36 de ataque. No. Ni de coña. Mira que el Diglett es buen chaval, eh. Diglett es buen chaval, pero no. Pero no está... No puede combatir con 19 de defensa física y 36 de ataque. Porque 36 de ataque no va a matar a nadie. Y va a morir de un golpe. Va a morir de un golpe 100%. Bueno, Mubrey puede hacer un apaño por ahí. Tiene Terra Temblor. Eloy en Colón. Tenemos a Tauros. Vale. Y antes de entrar... Antes de meternos ya de verdad a 100%. He ido a hacer el gimnasio. Voy a venir a las MTs. Con música es esto, ¿no? Bueno, 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 bueno. Qué música más espectacular. Esto es... Estoicismo. Reduzo de ataque especial. ¿Puedo aprender a alguien? Es tipo bicho. Es que no creo que pueda aprenderlo a nadie. Pero estoicismo no es mala MT para el Ismagius. Pero bueno, es que esto... Es que esto no lo va a aprender nadie. Sí, voy a curar por si acaso. Aunque debería estar curado. Revisamos MTs. Y vamos al lío. Vale, ¿estamos ya? Sí, estamos ya. Hola. Máquina de MT. Quiero un ataque de tipo tierra. Terra Temblor. ¿Puedo aprender Terra Temblor el Tauros? Vale, espérate que igual no vamos al gimnasio hoy. Igual no vamos al gimnasio hoy porque tengo que matar a unos Sandygast. Mira el Dripay, tío. Mira el Dripay. Eh, Paumo, ponte de primeras. ¿No necesitas hacer cosas? Pues venga, haz cosas. Haz cosas. Mata... Mata aquí lo que pillen mientras... Busco un Sandygast. Paumo se ha cansado tanto que ha vuelto a ti. ¿A quién se ha enfrentado el Paumo? Ahora estará así de hecho mierda. Eh... Aquí hay un Weasel. Oye, estoy en una playa y no va a salir ni un Sandygast. ¿Es una broma esto o qué? ¡Hombre! Ha salido uno, me ha costado, eh. ¿Qué le hago yo a este? El Tauros tiene un ataque de tipo siniestro. Vale, pero necesito como tres Sandygast por lo menos para pillar el Terratemplor. ¡Hola! Voy a ir mirando a ver si sale alguno más. No. Ah, que luego tengo un golpe. Pátalo. Como aguanta el castellito de arena, ¿no? Va, otro, otro, otro. ¿Lo he pillado por la espalda? Sí. Quiere decir que me voy a poder golpear con toda la tranquilidad del mundo sin que me largue. Aguanta, tú. Como aguanta. Venga, otra más. Mira, ahí hay otro. ¿Por qué le he quitado más de la mitad de la vida con el primer golpe y con el segundo aguanta? ¿Estás jugando conmigo, Sandygast? Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la potencia de movimiento se duplica. Bueno, se duplica o no, si en el primer turno le he quitado más de la mitad. Pero entiendo que voy a haber hecho daño máximo y luego he hecho daño mínimo y es por eso. Y tú, el último. Va, tres Sandygast. Triple Sandygast. ¡Bum! Vas a la mitad de la vida. Chaiso sorprendido. Y... Vas a la mitad de la vida y lo matas, claro. Con esto debería ser suficiente. O en Colón quiere aprender el golpe de cabeza. Es una buena, hostia. Sí. O en Colón tiene excavar también, eh. Es tipo normal, no tiene debilidades. Juega de defensarlo en Colón. 47-45. Bueno, no es el más tanque. No es el más tanque, pero no está mal tampoco, eh. No es el más tanque, pero no está mal. A ver, irascible. Si recibo un golpe crítico, monta en Colón y su ataque aumenta al máximo. Centauros, eh. Tiene... Paumo absorción eléctrica. No está mala esta, eh. No está nada mala esta, eh. No está nada mala. Ahora vemos, ahora vemos que... Ahora vemos, no. Yo creo que ya lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Pero ahí tenemos esa posibilidad. Eh, quieto, 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 quieto. ¿Dónde vas? Uf. A ver, es que esto está bien. Esto de ir tirando al paumo para que evolucione y tal. Pero... Eh, espérate. Lo puedo tirar simplemente y que venga conmigo, ¿no? Creo que sí, creo que si viene andando conmigo, también le cuentan los pasos. Que no hace falta que lo esté enviando para... O creo que era eso. Creo que tenía que darle a enviarlo. Y una vez enviado ya le cuentan los pasos para todo. ¿Vas a atacar a Sandias? ¿Dónde vas? Mira, 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 que se ha rayado. ¿Dónde vas? Bueno, y nada. Con el paumo corredor lo dejamos. Nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Púrpura. Adiós. ¡Suscríbete al canal!